Y ahora yo te digo, te digo y me gustaría que me contesten todos esos que ahora dicen que fue un hijaputes lo que hicimos con el viejo Casale ese día. Me gustaría que alguno de sus turritos me contestara si alguno de ellos lo vio como lo vi yo al viejo Casale cuando el referee dio por terminado el partido, hermano. Que alguno me diga si de puta casualidad lo vio al viejo Casale como lo vi yo cuando el referee dio por terminado el partido y la cancha de un infierno que no se puede describir en palabras. Te digo que me gustaría que alguien me diga si lo vio como lo vi yo. La cara de felicidad de ese viejo, hermano. La locura de alegría en la cara de ese viejo. Casale me diga si lo vio llorar abrazado a todos como lo vi llorar yo a ese viejo que te puedo asegurar que ese día fue para ese viejo el día más feliz de su vida. Pero lejos, lejos, el día más feliz de su vida. Porque te juro que la alegría que tenía ese viejo era impresionante. Y cuando lo vi caerse al suelo como fulminado por un rayo, porque quedó seco el pobre viejo, un poco que todos pensamos, ¿qué importa? ¿Qué más quería que morir así ese hombre? Esa es la manera de morir para un canalla. ¿Iba a seguir viviendo? ¿Para qué? ¿Para vivir dos o tres años rasposos más? ¿Así como estaba viviendo? ¿Adentro de un ropero basureado por la esposa y toda la familia? Más vale morirse así, hermano. Se murió saltando, feliz. Abrazó a los muchachos al aire libre. Con la alegría de haberle ganado a la ley pero por el resto de los siglos. Así se tenía que morir. Que hasta lo han vivido, hermano. Te juro que lo han vivido. Porque si uno pudiera elegir la manera de morir, yo elijo esa, hermano. Yo elijo esa.